¿Qué tal? Buen día. Luis, te consulto en qué situación está la pretemporada, cómo te encuentras y particularmente en el club, que lleva mucho tiempo, si estás cómodo, si no estás, bueno, ¿qué le ves a Rosario hoy en día? Buenos días, la verdad pretemporada está siendo muy buena para mí y para el grupo, estamos creciendo cada día, hicimos un buen partido, primero amistoso y estamos elevando el nivel físico y técnico para seguir adelante y pretemporada está siendo buena, hay que seguir así, esperar el próximo partido, sabemos si está confirmado o no, mi situación, estoy cómodo del club, me siento mejor, estoy con más confianza, entonces hay que seguir así. Luis, buen mediodía. Te pregunto si tuviste alguna oferta, algún llamado en este mercado, se habló de una presunta propuesta de Arabia Saudita, ¿te llegó algo formal y evaluaste tu salida del club? Sí, la verdad me llamaron de un par de lugares, de un par de situaciones, de Arabia hablaron directamente con mi representante, pero quedó hasta ahí, hubo otras llamadas que me llamaron directamente a mí y a mi representante, yo paso para mi representante, todavía no está cerrado, estamos charlando, hay posibilidades, como sí, como no, depende de muchas situaciones, así que estoy trabajando y estoy tranquilo y voy a esperar para saber qué va a pasar. Bien, entonces, por lo que decís, no descartás que podrías irte en este mercado, supongo que será un problema para el entrenador, hoy sos titular y de hecho jugaste, terminaste jugando el torneo y jugaste el amistoso el día martes, pero bueno, ¿crees que podés irte todavía? Todavía no arrancó el torneo, creo que no hay titulares indiscutibles, hasta últimamente puede haber un cambio o otro, pero yo estoy trabajando, si tengo que quedar, me quedo y voy a pelear para ser titular y siguiendo haciendo buena campaña como terminé un año pasado y hacíamos pensamiento, ha sido mejor y en breve todo, vamos a ver qué va a pasar. Luis, a la hora de ver tu carrera, se te ve como un trotamundo, pasando por todos los países y bueno, un montón de clubes, particularmente en Neurts, la estadía se extendió un poco más de lo normal, te consulto por qué fue así y particularmente si no está en tu estilo, si se quiere de vida o de manejarte en el deporte, de ir cambiando de clubes permanentemente. Ah, sí, nunca fue mi idea de cambiar muchas veces el club, muchas veces a llamar directamente al entrenador que ya teníamos trabajado conmigo, entonces siempre un jugador cuando tiene confianza de entrenador acaba por acontecer más fácil. En este momento nuevo me siento muy incómodo, fue una casa donde todos me recibieron bien, entonces la ciudad es buena, estoy muy incómoda acá, ya estoy como dos años y medio acá, me faltan un año y medio más, puedo seguir, como no, no sé, depende de muchas cosas. Y en este momento se empezó a trabajar y he dejado el tiempo pasar. Luis, más allá de estas posibles ofertas que te llegarán o ya te han arribado, ¿tuviste la oportunidad de hablar con Kudelka, saber su opinión? Bueno, yo directamente no hablo con entrenador, ya tuve una pequeña charla con mi representante y de mi representante de Góla, con Damiico, que en este momento es difícil, entonces es difícil pero no es imposible, pero todo hace mi trabajo y dejo la responsabilidad para mi representante que haga con ellos y el club va a decidir lo que es mejor en este momento para el club y también para el jugador por eso no sé qué va a pasar Luis, te pregunto si hiciste un balance de lo que fue la primera parte de la Superliga o sea la segunda parte del semestre de 2019 no jugaste en inicio y terminaste jugando ¿pensás que te perjudicó mucho jugar en Ubles el hecho de ir a tu selección en varios compromisos? cuando arrancó la pretemporada el primer partido yo ya tenía idea que no iba a jugar porque la equipa estaba formada de una manera entonces las cosas andaron muy bien, no había mucho para hacer, no había por qué hacer mucho cambio porque la equipa estaba funcionando estaba con un buen fútbol los resultados estaban apareciendo entonces el jugador que estaba fuera hay que esperar en su momento hubo la oportunidad de jugar y por ahí puede ser de mi parte también aproveché la oportunidad después me fui a la selección cuando la gente de acá no quería tanto que me vaya y no fui y por la segunda vez me fui porque también sentí la importancia de allá muy pesada que la gente me quería mucho para poder ayudar fui las cosas andaron bien y creo que después de la selección vim y hacer un buen partido y hacer goles creo que llegué acá con mucha más confianza y creo que fue en ese momento que las cosas empezaron a correr bien puede ser y la selección puede prejudicar una parte pero creo que fui para allá y me sentí mucho mejor con mucha más confianza y fue a partir de ese momento que las cosas empezaron un buen camino bien y vas a seguir si sos convocado vas a seguir vas a seguir yendo vas a seguir participando y que cuál es tu objetivo con tu selección y qué competencias va a afrontar en este momento no hay problema acá en el club porque ya tengo partido en agosto por eso no va a prejudicar a nadie y tenemos partido de la Copa de África donde tenemos que pelear por segundo puesto para poder entrar en la Copa de África pero siempre es muy difícil pero yo me siento muy cómodo muy contento allá en mi país en mi selección entonces trato de hacer siempre mejor donde estoy Luis te pregunto volviendo a lo futbolístico en Newell's si encontraste tu lugar en el extremo en el último tiempo con Kudelka algo que ya había empezado con Midoglio si yo siempre yo y la gente sabe que donde me sentía más cómodo era por medio pero después con Midoglio empecé a jugar por derecha o sea siempre quería jugar por derecha por izquierda lo importante era jugar y creo que me siento mucho más cómodo con Kudelka jugando por derecha porque me 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 lo que tengo que hacer, entonces la cosa acaba por ser más fácil y un buen grupo de jugadores que tenemos la cosa empieza a coger mucho mejor entonces estoy muy incómodo en este momento por el derecho Luis, pensando en Newells caso que te quedes en el club se viene un semestre también bastante complicado pensando en los promedios ¿lo hablan internamente? ¿lo dialogan tanto con Salinas como con Albertengo? Sí, tenemos siete partidos en este momento solamente tenemos que pensar en los siete partidos que quedan después de la Copa de Superliga hay que pensar después tenemos una situación un poquito delicada pero tenemos toda la confianza que vamos a salir adelante y vamos a sumar los puntos posibles para el próximo año estar mucho más tranquilo